Peñarol se prepara para enfrentar a River en el estadio centenario en un partido nuevamente crucial. ¿Por qué crucial? Por el torneo de clausura, porque Liverpool lo sigue desde atrás. Por la tabla anual, porque Liverpool también lo sigue desde atrás. Luego de este partido se vendrá un encuentro donde Peñarol va a tener que ganar a como de lugar porque va a ser, yo creo, más importante que el partido clásico. Si bien el partido clásico es el partido más importante del fútbol uruguayo por todo lo que significa, por rivalidad, por un montón de cosas, si nos centramos únicamente en el campeonato uruguayo y pensamos en cuanto a tabla de posiciones y números, Liverpool hoy es el rival directo de Peñarol porque es quien lo persigue en el torneo de clausura y es quien lo persigue en la tabla anual. Entonces, por eso hoy Peñarol no puede dejar puntos contra River en un partido que se va a estar jugando el día de mañana a las 4 horas. La realidad es que va a ser un partido en el estadio centenario nuevamente con un rival que cambió de técnico, con un Iturralde que propone otras cosas, pero que todavía no ha logrado inculcarle la idea todavía al 100% a este River como si lo tenía en, por ejemplo, el Boston River del año pasado. Sin embargo, Peñarol tampoco ha logrado manejar una idea, el entrenador tampoco ha logrado plasmar una idea. Lo que pasa es que juegan las individualidades de su lado, juegan la jerarquía de sus futbolistas, que vamos a ver si en este partido lo pueden ayudar o en definitiva va a necesitar el colectivo del equipo. Pero bueno, Peñarol, como digo, un partido crucial donde no va a tener a Jonathan regresionado, donde ya sabemos que no va a tener a la joya de Belén que probablemente llegue entre algodones al Clásico y que, por supuesto, también la noticia de que Sebastián Cristóforo no va a formar parte del plantel por lo menos hasta marzo del año que viene ya que se va a ir a operar a España. El temita ese que tiene en el hombro, que lo ha mal llevado. Cada vez que entra está jugando 10-15 minutos, siente dolor. Recordemos el partido contra el defensor en el entorno intermedio en la última fecha. O sea, dos veces lo tuvieron que tratar de tener en el hombro en menos de 10 minutos. Entonces, el jugador se va a ir a ver. Pero lo cierto es que no lo va a tener Peñarol hasta el año que viene, hasta la próxima temporada. Vamos a ver la oncena y vamos a hablar de una cosa porque he recibido muchas preguntas con respecto a Santiago Díaz. Firmó contrato, ahora puede jugar. A ver, ¿Santiago Díaz puede jugar? Sí, puede jugar. Lo que no tiene es el contrato registrado en AUF, en este campeonato uruguayo. Por eso, lo que se aplica es la posibilidad de que juegue como juvenil ascendido al primer equipo. Que es un límite que le dejan de jugar de 5 partidos. Como poder usarlo, Peñarol lo puede usar. O sea, si Darío quiere convocarlo, quiere tenerlo en el banco suplente, o ponerlo de titular, lo puede hacer. Yo dudo que eso pase porque no lo ha hecho. Y la verdad, me sorprendería que lo haga para este partido. Sí, es verdad que puede existir la posibilidad de que esté en el banco de suplentes. Pero, con respecto a Santiago Díaz, eso. Decir eso. Que puede jugar, sí. Para los que me han preguntado mucho, puede jugar Santiago Díaz. ¿Está en Darío convocarlo o no? Vamos a ver el equipo, el más que probable, con bastantes dudas. Y esto, yo creo que nos deja a las claras, que a pesar de que Peñarol gana, el once no queda conformado. Los jugadores no se han logrado ganar un puesto, muchos de ellos. Y el entrenador, si miramos el once que puso contra Deportivo Maldonado, el once que puso contra Torque, yo creo que todos quedamos conformes con la oncena que iba a iniciar contra Torque. Sin embargo, fue un primer tiempo catastrófico. Que por dos individualidades, Peñarol lo sacó adelante. Pero, insisto en que para mí, debe insistir un poco más con ese once. Debe insistir, pese a lo que jugó el último partido. Así que, vamos a ver la oncena. Como saben, Guillermo Amores en el arco. Un arquero que ha ido, yo creo, agarrando confianza cada vez más. Que no lo podemos culpar, la verdad, por los goles. Por lo menos, yo creo que por los últimos goles no se los puede culpar. Es en una jugada en donde le patean, lo acribillan solo al frente del arco. Nadie lo marca, el jugador que viene de Torque por la banda izquierda. Y el de Siri hizo la lógica. Salir, achicar, atirarse, atacar la pelota. O sea, el error ahí fue de Maxi Olivera y de la defensa. Entonces, no le puedo achacar los dos goles. Sí es verdad que ha logrado, por lo menos, un poco más de seguridad. Sobre todo a la hora de descolgar centros. Tapó dos remates muy interesantes de Torque de media distancia. Primero de Thiago Palacios y después de Álvarez Wallace. Tuvo una intervención bien. Y bueno, acá arrancamos. Claramente lo que vimos el partido pasado para mí con Milans y con Nacho Sosa, por ejemplo, ha sido un espejismo. Porque yo creo que lo puso a Milans para cuidar a Irregaray. Es lo que creo que la mayoría pensamos. Y a Irregaray, en definitiva, es su capitán y va a terminar ingresando como titular. De hecho, ingresó los últimos minutos en el partido pasado. Es el capitán de la era Darío Rodríguez. Leo Coelho. Y acá verán dos veces a Oliveira. ¿Por qué verán dos veces a Oliveira? Y bueno, porque si Oliveira juega de lateral, que es una gran posibilidad, menos se pasaría a la Saga. Y en ese caso, menos se pasaría a jugar por derecha y Coelho a jugar por izquierda. Después, obviamente, el 5 titular indiscutido para Damián García. No hay ningún tipo de duda en lo absoluto de que Damián García, pese a que, creo yo, ha bajado un poco su nivel con respecto a partidos anteriores. Es un jugador que es el único que marca en esa mitad de cancha de Peñarol. Y un jugador que es el único que marca, no puede salir. Podrá tener mejores o peores partidos con pelota, la toma de decisiones. Pero es un jugador que, indudablemente, cumple una función que Peñarol anteriormente no tenía. Y que cuando no tenía, sufría muchísimo. Damián García es la rueda de auxilio. Cubre por derecha, cubre por izquierda, marca, corta. Después podrá estar más o menos fino, pero es un jugador que es fundamental en este medio. Sebastián Rodríguez. ¿Qué es lo que tiene que pasar con Sebastián Rodríguez? Es un jugador excelente. Lo hemos hablado. Es un jugador con una técnica brutal. Que hace la diferencia realmente en la mitad de la cancha de Peñarol. Y en el fútbol uruguayo. Es el mejor volante que hoy tiene el campeonato. ¿Qué es lo que tiene que buscar Darío? Y bueno, que Sebastián Rodríguez juegue más en la zona de influencia. Así es como Peñarol va a lograr sacar más y más de Sebastián Rodríguez. Y que Sebastián Rodríguez le dé más al equipo. Lo que pasa es que ha jugado muy retrasado. Ha venido jugando, arrancando desde muy abajo. Y obviamente cuesta hacer que la pelota llegue arriba. Porque Peñarol no está teniendo un juego colectivo vistoso, ni trabajado, ni mucho menos. Entonces lo que tiene que buscar Darío es eso. Ver cómo puede hacer que Sebastián Rodríguez, que el equipo se adelante a tal punto. Que Sebastián Rodríguez quede en la zona de influencia. Y de verdad sea decisivo en todas las jugadas. O por lo menos a la mayoría que pasen por los pies de él. Acá, Sosa o el Cepillo González. ¿Por qué Sosa o el Cepillo González? Porque para mí va a salir Ignacio Sosa del once de Peñarol. Creo que no tuvo un buen primer tiempo, no jugó un buen partido. Venía de un parate, Darío lo sacó en el entretiempo. El Cepillo está un poco sentido. Por eso dejo la posibilidad abierta de que Sosa también sea titular. No incluyo al Pato Sánchez. Si estuviera al Pato Sánchez disponible, yo creo que Darío lo tira a la cancha. Porque ha demostrado que lo tiene por encima de varios en esa posición. Pese a que no le ha dado rendimiento, es un jugador que ha demostrado para Darío. No así para el resto, porque creo que nadie ve el rendimiento hoy del Pato. Pero para Darío es un jugador que ocuparía esa posición sin ningún tipo de duda. Pero está suspendido, recordemos, por la quinta amarilla. Entonces, por eso la posibilidad del Cepillo. Quien salió también en el entretiempo del partido pasado. Quien estuvo en duda para ser titular y para estar disponible en el partido por estar sentido. Y veremos qué pasa. Por el lado izquierdo, Valentín Rodríguez. Hoy, y lo vuelvo a decir, lo más parecido a un extremo izquierdo que tiene Pedernal es Valentín Rodríguez. No lo pongo de lateral porque a las claras quedó que el partido pasado, Valentín, la pasó muy mal marcando en el lateral izquierdo. Entonces, Darío lo va a utilizar como lo va a venir utilizando a lo largo de este término de clausura y parte del intermedio que es como extremo por la izquierda. Del otro lado, Mayada o Spidey González. Yo creo que acá hay algo claro. Mayada no tuvo un buen partido. No tuvo un buen partido. Pasa totalmente desapercibido. Y Spidey González lo que tiene es que se muestra un poco más que Mayada. Tiene un poco más de incidencia. Pero tampoco se lo habilita cortamente. Spidey para mí es un puntero. Mayada es un volante. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, que Mayada hace mucho trabajo defensivo, mucho y de vuelta, es pedirse a un jugador que vos lo tenés que habilitar más en los últimos metros de la cancha para aprovechar esa explosividad. Y ese, no tanto uno versus uno en técnicas, sino en velocidad que tiene. Y poder, en definitiva, lograr habilitar a Matías Arezzo. Que es un jugador que ha sacado jugo a las piedras. Que ha sacado jugadas increíbles. La verdad, nadie le ha dado nada. Le tiran un cascote, el tipo la para de pecho y hace maravilla. Quedó claro el partido pasado. Y también la posibilidad que tuvo contra el Deportivo Maldonado. Y la única posibilidad que tuvo de marcar contra Boston River. Entonces, es un 9 de jerarquía. Hay que darle la pelota y hay que hacerle el juego. Pero, en fin, este es el más que probable de Peñarol. Con las dudas que les reitero, que les muestro en pantalla. Y bueno, ganar es lo único que sirve. Seguir arriba, obviamente uno espera una mejoría en el rendimiento del equipo. Pero, ganar es lo más importante.